Cuando salí de mi comunidad, a ir a la escuela primaria oficial en Tela, en la escuela Vicente Cáceres, por primera vez recibí la clase de racismo ahí, quedé asustado porque mi comunidad no me andaba emegriando. Trujillo es la capital del racismo en el país, porque siendo los garífonos los dueños de las tierras, el sistema racista, xenófobo, brutal y discriminador de Honduras no permite que los garífonos administren su propia tierra. Cuando uno viene de las aldeas, ¿a qué estudiar de un cigarro? Uno lo exclinirá. En La Ceiba, la tercera ciudad más importante de Honduras, una coincidencia histórica tiene inquieta a la población. Unos en contra, otros a favor. Tienen diputado Garífuna, alcalde por primera vez en la historia Garífuna, gobernadora departamental Garífuna y, sorpresa, la reina del carnaval es Garífuna. Esto tiene molestos a los grupos conservadores que arrecian con su odio a través de las redes sociales. Garífuna y, sorpresa, la reina del carnaval. Garífuna y, sorpresa, la reina del carnaval. deciden enfrentar a un grupo de militares. Los pobladores están indignados. Piensan que los quieren sacar de su hábitat por ser negros. Es decir, son víctimas de discriminación racial. Garífuna y, sorpresa, la reina del carnaval. Pongan una malla en el mar o cuando cierren el mar y nosotros no, es más, porque no se puede. Entonces, nosotros, el mar es grande y nosotros somos nacidos aquí. Y, más, usted no tenía ni idea cuando mis antepasados ya vivían aquí. Usted no había nacido cuando los negros ya habitaban aquí. Entonces, ¿por qué se les quiere prohibir a los negros el uso de sus tierras? ¿Alguna vez dio un venado aquí en Hamango ahí? Nunca. ¿Y aquí se había? ¿Usted tuvo ni idea de eso? ¿De ese tiempo? ¿Usted nunca le dio? ¿Usted no sabe de nada? ¿Usted es una persona blanca que quiera venir a poner una ley contra los negros? ¿Se acuerda una vez, Elía? ¿Se acuerda una vez que estábamos buceando? Nos encontró ahí en la punta cuando le dimos 400 lempiros y se fue usted. ¿Verdad? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda, no? No. Bueno, no. ¿Entonces por qué ahora quiere venir a los negros? Bueno, mira, Elía. General. No, estoy siempre en mí. Si ha venido con la ofensa, señor. No, 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 es que aquí no animo con la ofensa. Descarto lo que el señor dice. Sí, está claro. ¿Cómo va a ser descartable si fue en su cara que se lo dijo, caballero? Silencio, silencio. Cerca de este lugar, ciudadanos europeos y también de otros lados producen un reality show. Pero el trato con ellos es diferente. Pienso de que el racismo en Honduras es muy fuerte, ¿verdad? El racismo viene desde la casa de los no garífunas. Ahí se enseña el racismo, ¿verdad? Se enseña en las casas de nuestros hermanos ladinos que ellos son superiores a los garífunas y a los indígenas. Incluso se creen tan superiores y que a la larga eso ha venido arraigándose incluso en la educación. El sistema de educación también es un sistema racista. En la escuela nos enseñaron a negarnos a nosotros mismos. Es lo peor que nos ha pasado, el sistema educativo también, porque nos enseñan a negarnos a nosotros mismos. Hasta llegó un momento que yo quería ser, digamos, bestizo para que la sociedad me aceptara. Pero resulta que una noche yo soñé, bueno, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo, no? Porque estaba negándome raza, no? Entonces tuve que ir a hablar con mi abuela y me agarré de las venas de la historia, no? Esto estamos hablando de los 60. Al regreso entonces dije yo, bueno, aquí, si yo soy un ser humano, soy hondureño, digamos, no tienen por qué negrarme, no tienen por qué decirme pitoreta o anafra o estufa o petróleo. De ahí comenzó el inicio de esta lucha, digamos, montarlo en el escenario. Música Amanece en Tegucigalpa. Es un día más en la capital de Honduras, en América Central. En este país de más de 9 millones de personas, todos libran sus propias batallas, pero hay quienes deben batallar aún más, porque deben enfrentar a la discriminación racial. Es un arma silente que como un fierro ha marcado muchas vidas. La discriminación racial es una bestia de filosos dientes, cuyas peores mordidas la sufren los carífunas. En este reportaje intentaremos visibilizar una problemática social de carácter estructural y con gran impacto en la sociedad hondureña. Incluso en mis tiempos de juventud, quise rentar un cuarto en Toro Cabo. Este rótulo ahí se alquila en un cuarto. Cuando yo iba a buscar el cuarto, estaba culpado de ese cuarto. Pero fui tres veces, estaba todo ahí, se alquiló en un cuarto. Iba varias veces, no, está rentado ese cuarto. Bueno, ¿por qué no en verdad a mí es ese cuarto a mí? En Toro Cabo en los ochentas, setentas. Porque era el negro. Y me dijo la dueña del cuarto que no lo hacía, porque el negro hacía muchas bullas. Y hace un par de años atrás también, hice un trabajo en el campo. Quisiera rentar un apartamento para vivir. Y la señora no rentó el apartamento. Por mi piel. Eso se da en el país. A veces uno le llega el espacio a su color. Eso se da. Hasta que sepan de que tú eres educado de ser en el espacio. Por si solo ver tu piel oscura, te margina. Tangiblemente sí tuve una experiencia que considero que es racismo. La vez que fui seleccionada para ir a sacar un curso a Japón. Las personas que me seleccionaron no sabían de qué tipo de etnia o qué tipo de persona era la que había obtenido ese premio. Y al verme dijeron, es negra. Sí, soy negra y estoy haciendo la diferencia. Todavía racismo existe, pero de alguna forma ya la gente está visibilizando sus términos y la actitud ha cambiado un poco. Me dijeron morenita y como le dicen a la virgen de su yapa, la morenita. O sea, qué bien. Yo además sí tengo un aspecto de morena. Soy morena de color. Mi aspecto es de una morena. Ahora, sí sé y entiendo, e incluso de parte de mi mamá en el tiempo cuando yo era niña, que decirle morena a alguien era altamente peyorativo. Altamente peyorativo. De tal manera que yo le recomendaría a las personas que si pudieran evitar referirse a una persona que tiene ascendencia afro, que no se refieran así. Sin embargo, yo personalmente lo considero como algo, nada más, un calificativo por el color de mi piel y por mis orígenes. Antes de la época colonial, no había discriminación racial en Honduras. Al producirse la colonia, se inaugura e implanta la discriminación racial mediante trata de esclavos negros y el proceso de despersonalización e inferiorización de la población indígena. Los blancos europeos se convierten en la excelencia. Los indígenas aprenden a odiar y a despreciar a la persona negra e inclusive a despreciarse a sí mismos. Los blancos representan la luz y lo oculto, mientras que los negros representan la oscuridad y la barbarie. Precavido del sentimiento antiafricano, en el punto 4 del acta de independencia, los españoles dejaron una cláusula premonitoria. Cuarto, que el número de estos diputados sean en proporción de uno por cada 15 mil individuos, sin excluir de la ciudadanía a los originarios de África. Tenía siete años, apenas. Apenas siete años. ¿Qué siete años? Si no llegaba cinco siquiera. De pronto, unas voces por la calle me gritaron, negra, negra, negra. ¿Soy acaso negra? me dije. ¿Y qué cosa es ser negra? yo no sabía la triste verdad que aquello escondía, y me sentí negra, como ustedes decían, y retrocedí como ustedes querían. Odié mis cabellos, mis labios gruesos, mi vida apenada, mi carne tostada, y retrocedí. Pasaba el tiempo, seguía llevando en mis entrañas aquella pesada carga y cómo pesaba. Hasta que un día, que retrocedía, que retrocedía e iba a caer, negra, negra, negra. ¿Y qué? ¿Y qué si soy negra? Y desde hoy en adelante, no quiero lasear mi cabello. Y voy a reírme de aquellos que, por evitar ellos algún sinsabor, me llaman a mí y a mi gente, gente de color. ¿Y qué color? Negro. ¡Qué lindo suena! Negro. ¿Y qué ritmo tiene? Un excelente ritmo. Los garífunas arribaron a Honduras en 1797, al entonces territorio inglés de Islas de la Bahía. Antes de embarcar a estas tierras, el Imperio Británico barajaba otras tres posibilidades, África, Bahamas y la península de Samaná en la República Dominicana. Entre el 21 de marzo y 3 de abril de ese 1797, el convoy que traía los garífunas hizo una parada técnica en Jamaica. La presencia garífunas en Honduras molestó a muchos, especialmente a grupos conservadores y a figuras relevantes de la época, que se educaron bajo el paradigma de la superioridad europea. En 1802, los garífunas comienzan a emigrar al fragor de la hostilidad que había contra ellos y la agitación política de la era pre-independentista. A principios del siglo XX, se profundiza en Honduras una abierta ola racista. Un periódico del Partido Comunista de Honduras, que se llamaba El Martillo, sacó un artículo el día 22 de abril de 1929 y decía, guerra a los negros, raza ignorante y deforme, cuya sola presencia infunde asco y recognancia. Tantos brazos desocupados, tantos hombres sin trabajo, tanta vagancia, tanto vicio, porque los negros trabajan a cualquier precio y a cualquier hora, con sumisión y humillación. Sacaron a relucir el decreto que quiso emitir Ernesto Cruz, de que los garífunas eran indeseables, que era una raza inferior, y que por lo tanto debe de haber un decreto para que fueran expulsados de Honduras. Ramón Ernesto Cruz, posterior presidente de Honduras en 1972, escribió lo siguiente el 12 de octubre de 1926, en la prestigiosa revista Ariel, editada por el gran intelectual hondureño Froilán Turcio. La ley de inmigración y el problema de la raza negra en la costa norte. Reconocemos la importancia que tiene para el país el arribo de una sana y selecta inmigración, que venga a darnos el estímulo del trabajo y a transmitirnos una cultura superior. Pero abominamos de esta inmigración, que lejos de beneficiarnos, es un peligro para la nación. Tanto la completa degeneración que trae a nuestra raza raquítica, como por falseamiento que reportan nuestras tendencias democráticas. Cada día, aumenta en la costa norte el número de los negros, y muy pocos hondureños se han puesto a pensar en el peligro que entraña la propagación de ellos en esa región. Los beneficios que el empleo de negros pudiera proporcionar a la agricultura y a las industrias no se compensan con los grandes daños incalculables que ocasionan. Velemos, como buenos hondureños, por el bienestar nacional y procuremos que al reformar la ley de inmigración se prohíba la entrada de negros a Honduras. Porque de lo contrario, en un futuro próximo, los hijos del país se verán desalojados de su propia casa por esa raza que en ninguna parte es vista con agrado. ¡Suscríbete! 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 La Ley de Migración de 1928 y 1934 expresa explícitamente la prohibición de la entrada de negros a Honduras. Por contra, con la misma intensidad con que se despreciaba la presencia de la negritud, el país abría las puertas a estadounidenses y europeos, inclusive bajo promesa de darles tierras y otros privilegios. Existía también la idea generalizada de que al venir a Honduras estos norteamericanos y europeos podían mezclarse con los nativos y, por consiguiente, redundaría en un mejoramiento racial para la población. Como hemos podido ver, en Honduras se han emitido políticas y leyes racistas, al igual que muchas medidas y decisiones de estos tiempos. El modelo es racista pero se acompaña de una retórica inclusiva. En 1998, el Congreso Nacional, en vez de proteger los territorios garífunas, reforma el famoso artículo 107 y da libertad a los extranjeros para comprar terrenos costeros. En el año 2004, se crea la Comisión Nacional contra el Racismo y la Discriminación en Honduras, pero nunca le fue aprobado presupuesto. Recientemente, la Política Pública contra la Discriminación Racial. En el año 2005, el senégalese Dudu Dian, entonces relator de las Naciones Unidas contra la Discriminación Racial, visitó Honduras y en sus declaraciones observó que existen evidencias de racismo y discriminación hacia los grupos étnicos. Dian dijo que las principales manifestaciones de discriminación se reflejan en los bajos niveles de atención en salud, educación, vivienda, empleo y una marginalización social de las poblaciones indígenas. El 16 de mayo de 2013, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras emitió un potente documento contra la discriminación racial, a consecuencia de un caso en el que, entre otras cosas, un maestro expresaba a su alumno Garífuna que en Honduras un negro no podía ser arquitecto. Los Garífunas buscan cada vez más espacios para su visibilización y desarrollan movilizaciones como esta celebrada el 1 de abril de 2019. Los estudiantes universitarios también desarrollaron un encuentro a nivel nacional, pero los racistas les dedicaron groseros memes en las redes sociales. Las acciones de resistencia producen resultados, pero muy lentamente. Este dirigente considera que las constantes violaciones de los derechos sobre territorios ancestrales Garífunas son promovidos por la discriminación racial. Por supuesto, los canadienses se consideran una raza superior. Los canadienses pertenecen a la supremacía blanca y ven a los Garífunas como que no son personas, porque en la casa de los canadienses, en la casa de los blancos, se les explica que ellos son superiores y que los negros son animales y que no son personas. Que los ladinos son animales y que no son personas. Que no crean los ladinos que se van a quedar ahí como que son blancos, ¿no? Armando Crisanto Meléndez, director de la fama Ballet Garífunas, fue uno de los primeros en monturas en activar contra la discriminación racial. Lo hizo desde los escenarios de danza y música. Entonces me di cuenta que el arte era un elemento que nos podía servir, digamos, para reclamar nuestros espacios. El año anterior, casi acontece una tragedia en la zona de Trujillo. Un extranjero, supuesto comprador de tierras, se encuentra cara a cara con defensores de tierras ancestrales. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Hace 20 y qué, hace 20 y qué. ¿Quién eres tú? No, 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 no. No, 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 no. ¡Ey, cuidadito! ¡Cuidadito! ¡Cuidadito, joven! ¡Cuidadito! ¡Esta es mi tierra! ¡Esta es mi tierra! ¡Esta es mi tierra! ¡No vas a pelear! ¡No vas a pelear! ¡No vas a pelear! ¿Qué te pasa? ¡Te lo voy a poner en la cara, purero! ¡A la comunidad! ¡Anda a la oficina! ¡A la oficina! ¡A la oficina! ¡Esto no es de ustedes! ¡Vaya a la canadá! ¡Vaya a la canadá! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, ya! Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Vámonos, déjalo, 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 vámonos! ¡Llama a la policía, llama a la policía! ¡Llama a la policía! ¿Qué le pasa a ese bojo? Las declaratorias de algunos territorios ancestrales como áreas protegidas son una excusa más para desplazar a las comunidades. El primero en hacerlo fue Rafael Leonardo Callejas, en el caso de los Cayos Cochinos. Aconsejado desde México, el expresidente Callejas declaró Cayos Cochinos área protegida y su principal punto de ataque eran los garífunas. Estas leyes no deberían de afectar a nuestras comunidades, porque éstas siempre han sido conservacionistas. En Roatán, cada vez los pescadores artesanales tienen más problemas para pescar, cazar una iguana o atrapar un cangrejo. No quiero ninguna de ustedes que me hagan los riesgos. ¡Como, we're going to inspect your boat! ¡Ya le voy a decir una mierda! ¡Su inspección con todo su fucking gobierno! ¡Oigan, me bien! ¡Oigan los fucking nejes! ¡Yo tengo fucking hambre! ¡Oh, Dios mío! ¡Ok! ¡Váyanse! 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 No sé, vienen las 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 pasas기는 a esto. ¡You vamos a nitreca! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la dictadura de la pigmentocracia y del colorismo. La perspectiva de la discriminación racial contra los negros siempre ha sido negada. Plantea que en Honduras no hay racismo y que si lo hay, los negros son los racistas. La discriminación racial se refleja también en la falta de oportunidades laborales. Tener un empleo es crucial porque es lo que te da pase a la seguridad social. Es lo que te permite acceder a préstamos, a educar a tus hijos o a comprar una casa. La falta de oportunidades laborales ha causado el atraso de la negritud hondureña. Pero el sistema así ha sido creado. Es un diseño que provoca un genocidio lento y silencioso y también genera desplazamiento y migración. Uno de los hallazgos relevantes de este reportaje es que a los propios discriminados les apena o atemoriza hablar al respecto. Son capaces de decir que nunca han sido discriminados o, aún peor, que la discriminación no existe. Este recibo muestra algo de lo que se vive a diario en Honduras. Una exreina de belleza compró en Pizza Hut y con el recibo en la mano, gran sorpresa se llevó al ver que en lugar de su nombre decía negra. Los garífunas podremos dar vuelta a la discriminación racial en la medida que nos mantengamos unidos. La solución no está en llorar o esperar la aceptación del otro. Eso no va a ocurrir. Debemos fabricar nuestras propias oportunidades, crear nuestros propios modelos de desarrollo y entender que la capacidad de salir adelante y alcanzar la superación está en todos nosotros. No solamente en unos pocos. Y especialmente que el problema de uno es el problema de todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!